Bienvenidos una vez más al canal de Assassin's Creed Mania, yo me llamo Ray Snake Eyes y hoy hablaremos de un tema muy delicado como es la explicación sobre el ending de la última entrega de Assassin's Creed. El final de Syndicate nos dejó con muchas dudas y es que desde siempre a Ubisoft le ha gustado dejarnos en Assassin's Creed finales abiertos y en Syndicate no es la excepción ni mucho menos. Algunos fans han quedado muy confundidos con el final de la entrega y en el vídeo de hoy veremos a fondo las teorías de lo que ocurrió en el final de Syndicate así como los futuros acontecimientos que nos aguardarán en las próximas entregas. Nos ponemos en situación y nos dirigimos al 25 de octubre de 2015 donde los asesinos Galina Boronina Sound Hastings y Rebecca Crane se dirigieron a la cripta ubicada debajo del palacio de Buckingham con el objetivo de encontrar uno de los sudarios del Edén. Al llegar se encontraron con Isabel Ardant, miembro de la Inner Sanctum de la Orden Templaria, con Joanny Otsoberg, líder del equipo Sigma y con Violet D'Acosta, agente de campo del equipo Sigma. Al darse cuenta de esto los asesinos decidieron ocultarse en el humo de sus bombas para atacar con el efecto sorpresa. El resultado de la batalla fue este. Galina pierde sus hojas ocultas y Isabel Ardant muere a manos de un cada vez más valiente Son honrando su promesa de seguir el ejemplo de Desmond y Otsoberg es casi asesinado por Galina. En cambio Rebecca recibe un disparo de una bala evitando que este alcance a Son. Galina neutraliza al resto del equipo Sigma que aparece durante la batalla y Violet huye con el sudario, llevándolo posteriormente al laboratorio de Álvaro Gramatica. Llegados a este punto es cuando comienzan las dudas. Gramatica dice que construirán a un precursor desde cero, pero ¿cómo planean hacer eso? Recordaremos que el sudario no puede resucitar a los muertos, más solo puede evitar que los vivos mueran. ¿Cómo funciona eso? El sudario analiza el cuerpo de la persona y hace un dibujo de cómo debería estar el cuerpo. Posteriormente hace que las células se regeneren haciendo quedar el cuerpo como debería estar. Pero ¿qué ocurre cuando el sudario toca a un muerto? El mismo proceso, nada más que el sudario no hace nada al respecto. Todas las células ya están muertas. Lo que quiere Gramatica es que el sudario analice los restos de un precursor y que reconstruya las células de otro cuerpo vivo. Por ejemplo, uno de los clones que Gramatica hizo. Así planean crear un precursor y luego extraerle una muestra completa de ADN y revivir sus memorias, descubriendo así la clave para crear piezas del Edén. Y tú mismo te preguntarás, ¿los templarios sirven a Juno? Aunque es muy posible que Juno haya creado la orden templaria en los tiempos modernos, la orden ha cambiado. Ya no buscan reclamar la tierra para Juno, como lo hacían los primeros templarios cerca del año 75.000 a.C., sino dominarla ellos mismos. Por ello Juno los odia y creó a los nuevos templarios, los instrumentos de la primera voluntad, para dominar el mundo. Violeta Costa es uno de los instrumentos, una seguidora de Juno. Lo que quiere Juno es, una vez más, que los templarios hayan creado el cuerpo de un precursor, tomarlo y dominar el mundo con él. Eso es todo por hoy queridos amigos, esperemos que os haya gustado este vídeo. Y si tenéis más dudas, dejarnos vuestros comentarios por favor, porque estaremos gustosos de realizar más vídeos para seguir atando más cabos sueltos de todos los misterios que nos aguardan esta gran saga como es, Assassin's Creed. Ha sido un placer y nos vemos en la siguiente. Adiós.